Quise ahondar en los recuerdos de viejos y antepasados y fui el sallo y fui la jose y de las cañas su canto fui la tierra del cercado, del cernícalo su vuelo la amarrada de la latá y del trabajo su empeño la amarrada de la latá y del trabajo su empeño la amarrada de la latá y del trabajo su empeño la amarrada de la latá y del trabajo su empeño la amarrada de la latá y del trabajo su empeño la amarrada de la latá y del trabajo su empeño la amarrada de la latá y del trabajo su empeño la amarrada de la latá y del trabajo su empeño la amarrada de la latá y del trabajo su empeño